Electrónico, esto de la refundación del partido de la Revolución Democrática, ya sé que tú no estás en ese partido, pero tú lo dirigiste en su momento, y algo sabrás de cómo está el asunto moviéndose allá adentro, en las tripas del monstruo. ¿Están llevando a cabo en Huastepec, Morelos, su Congreso Nacional? Para la refundación. ¿Y resultará refundación? O como tú decías el otro día, refundición. Ya me balconeaste aquí, oye. No, bueno, yo creo que es una crisis muy severa, Pepe, y que lo que pasa en Iztapalapa es una expresión muy clara de esta crisis, y yo no veo el que se siente la base de una credibilidad, si no se empieza por una autocrítica. Una autocrítica muy severa, porque todo este monstruo que se ha generado en Iztapalapa, pues tiene aquí sí paternidad. No, no se echen la culpa a las mujeres, aquí ya sería el colmo que aquí también nos culparan. Y entonces, no hay una congruencia entre el discurso y los hechos, Pepe, eso es lo que a mí me parece. Entonces, mientras no se recupere esa congruencia, difícilmente el PRD va a salir de este bache. ¿Están extraviados los PRDistas? ¿Están extraviados los liderazgos entre Iztapalapa y el Sindicato Mexicano de Electricistas, y Andrés Manuel y su movimiento ciudadano, en fin? Es como un divorcio entre un interés muy inmediato, muy de corto plazo, y que en el fondo significa que se sacrifiquen las causas, y las visiones del partido, y su ideología, y su propuesta. Y por otro lado, pues el liderazgo absoluto de Andrés Manuel López Obrador, es decir, no solamente su liderazgo, sino su capacidad de fijar la pauta por la que va a ir la izquierda y la que va a ir el PRD. Entonces, ahí hay un tema en donde la institucionalidad del partido, la institución-partido prácticamente no cuenta frente a los designios de una persona. Y eso es lo que yo creo que tendría que discutir el PRD con mucha seriedad. Y creo que lo de Iztapalapa refleja todo esto. Decía hace un momento Leo Zuckerman algo muy acertado. Pues nadie en su sano juicio puede pensar que Rafael Acosta está capacitado, y no me refiero a la cuestión mental, que me parece bastante poco afortunada que lo hayas puesto así en la mesa el PRD. No, pues Clarita le dijo que estaba... Era un retrasado mental, pocas palabras, ¿no? Cosas que me parecen poco afortunadas, pero hablo de la capacidad administrativa y de la capacidad política para dirigir una delegación. Es que parece que no puede, pero ¿quién te dice que no puede? Bueno, yo creo que para eso te preparas y para eso también es evidente que debes de tener un cierto bagaje que obviamente no se tiene. Pero además, eso se sabía desde el momento mismo en que en la plaza pública se le unge como candidato. Aquí lo platicamos, Pepe. Yo te dije, ¿y si se la cree, Juanito? Es una irresponsabilidad enorme que alguien al que ni siquiera conoces de repente le digas, vamos a llamar a votar por ti, pero tú vas a renunciar para que asuma tal. Bueno, eso ya pasó y resultó ser que, por supuesto, como buen varón que tiene metido el tema del poder hasta lo más íntimo de su ser, Juanito dice, yo no renuncio, mucho menos por una mujer. ¿No? Entonces, lo que a mí me parece más grave es ya la situación que se vive en este momento porque yo no creo que se resuelva con un golpe de mano de la Asamblea. Para empezar, Pepe es extremadamente peligroso y riesgoso el por qué se va a decidir la destitución de un delegado. Y tú decías muy bien aquí, no se trata de Juanitos, aquí sí ya estamos defendiendo instituciones y procedimientos porque si de la nada se aplica una mayoría para destituir a alguien, pues mañana destituimos al de Miguel Hidalgo o el de Coajimalpa porque no son del partido. Y cualquier congreso en el que un partido tenga una mayoría pues puede de repente decir, ese está mal de sus facultades mentales y ese no gobierna bien porque le tomamos el palacio de gobierno y pedimos que gobierne. Y entonces decimos, no es capaz de gobernar. Generamos un clima muy adverso y entonces discutimos que no hay gobernabilidad y los quitamos. Y entonces, ¿dónde queda el voto popular? Es lo que tú decías. Si no fuera por la cantidad de gente que vive en Iztapalapa, en Iztapalapa, esto sería como de risa loca. No, bueno, absolutamente. Porque es un, es bueno, este cuate es un cuate de Bodeville, pues, es decir, evidentemente. Pero yo creo que la otra parte tampoco está saliendo bien librada de todo este asunto. El problema no era Frankenstein. Sí, no. Era, digo, no era el monstruo, sino el doctor Víctor Frankenstein que lo creó. Así es, así es. Ese es el problema. Aquí el problema no es Juanito, el problema es Andrés Manuel López Obrador. El origen... Digámoslo claramente. Sí, porque él fue el que, y yo lo dije aquí, es una gran irresponsabilidad, porque alguien que ya se sienta en la silla y dice, tengo aquí más de dos mil millones de pesos de presupuesto, tengo tantos millones de habitantes, es la delegación más importante del Distrito Federal, pues, difícilmente renuncia a una circunstancia de este tipo. Y aquí ya se juegan muchos otros intereses. Es un caballo de Troya en la Ciudad de México, en la delegación más importante. Pero aquí este caballo de Troya lo metieron ellos mismos, Pepe. Eso es lo que se tiene que entender. Y entonces no se puede ir a una refundación haciendo caso omiso de que son absolutamente responsables, sin siquiera plantear una disculpa por toda esta circunstancia a millones que viven en Iztapalapa y que están padeciendo este tipo de situaciones. El PRD se debe disculpar. Y decir, la regamos. No era por ahí. Imagínate que fue preferible para el PRD que este tipo llegara a la delegación en lugar de una persona fundadora del partido, que era Silvia Oliva. ¿Cuál es el nivel ya de mezquindad en la que se está? Es lo cuando te digo, se pierden los principios, se pierde el rumbo, ya no hay la claridad de hacia dónde tenemos o tiene que ir la izquierda y jalar juntos. Entonces, ahora resulta ser que si hubiera sido Silvia Oliva, con toda la intermisión del tribunal y todo lo que sabemos, que a mí sí me parece que se basta la cocina y que es indebido, pero más allá de eso, sería mucho mejor que estuviera Silvia Oliva a que estuviera Juanito. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, ¿no? Es decir, finalmente no estaría toda esta crisis. Exactamente lo mismo, pero, digo, conociendo a los personajes, lo único que digo es, tú no puedes darle la vuelta a las instituciones, a las propias leyes de esta manera. Lo que yo no soporto, Rosario, y perdón que te interrumpa, es de pronto ver a todo un partido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los treinta y tantos diputados que ahí tienen, presentar un legajo, un mamotreto de seiscientas cuartillas, para fundamentar legalmente las acusaciones contra un loquito. Que yo creo que además no tienen fundamento, que ese es el gran riesgo, porque él se va a amparar, eso no va a terminar ahí. ¿Por el bien de Ixtapalapa? No. Lo hacen porque se lo exige el PRD y por encima del PRD Andrés Manuel, para lavarse la cara frente a la sociedad, porque se equivocó. Se equivocaron. Y además no solo eso, Pepe, sino que yo creo que falta mucho, que la Asamblea puede dar ese golpe de mano, pero que él va a recurrir a una vía jurídica, en donde al final de cuentas es una discusión que sí es muy trascendente, Pepe. Insisto, no estamos viendo el largo plazo y lo que significa que un órgano legislativo destituya a un delegado o a un presidente municipal argumentando cuestiones tan endebles como estas. Se escuchaba a una diputada, no a Leida a la vez que hace rato la entrevista, a una diputada del PRD a mediodía, cuando presentaron el recurso. Dice, es que él, entre otras razones por las que queremos que se le quite, es que se le insubordinó a Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard es su jefe. Y dije, caray, ese argumento sí que me parece impresionante. Primero, porque el único jefe de Juanito se llama Voto Popular, el único soberano que reconoce la Constitución General de la República, es el voto. El único que constituye los poderes de la Unión es el voto de los ciudadanos. El jefe de Juanito es el pueblo de Vistapalata. Así de que, el mandar obedeciendo. Lo están acusando de desacato al jefe de gobierno. ¿Cuál desacato? ¿Cuál desacato? El mismo jefe de gobierno dijo, yo no tengo facultad de poner y quitar delegados, cosa que, por ejemplo, en la época del ingeniero Cárdenas y en la mía medio había. Te voy a decir, ¿por qué? Porque todavía no se elegían de manera directa los delegados en la Ciudad de México. Se designaban. No, se proponía la asamblea. Y la asamblea de una terna escogía, pero básicamente era, el ingeniero Cárdenas puede decir que el 90% de sus propuestas pasaron. Entonces, evidentemente, que eso cambió con la reforma política que hubo en el Distrito Federal y por la cual luchó el PRD, que el mandato fuera el del pueblo, que aquí fuéramos los ciudadanos los que decidiéramos quiénes eran nuestros gobernantes. Los delegados se eligen desde el año 2000 y desde el año 2000 su jefe se llama Ciudadanos que Votan. Punto. Y aparte, eso es algo, para mí, elemental. Sí, son muy elementales los argumentos. Eso es lo que tiene y en el fondo es eso. Podemos violentar esa voluntad con argumentos muy raquíticos. Es una discusión de gran fondo, Pepe. Porque, insisto, se abre una puerta extremadamente peligrosa y la izquierda la está abriendo. Yo estoy convencida de que Juanito, lo creo sinceramente, creo conocer la labor de gobierno, creo ver al personaje, no me gusta, me lo repelo por su... porque es el típico cantinflas, digamos que, pues sí, cae bien, pero eso no quiere decir que pueda gobernar.